El Concello de Urense celebra esta semana la quinta edición de la Semana Dos Mayores. Una de las actividades con más éxito es el Tai Chi. Decenas de urensanos participan cada día en las sesiones. El programa oferta además teatro, música, coral y excursiones culturales. La Semana Dos Mayores pretende fomentar el ocio activo de los vecinos que han superado los 60 años, fomentando encuentros con otras personas de su edad en torno a actividades lúdicas que eviten su aislamiento y les mantengan con una buena calidad de vida.